Saludos a toda la comunidad Jocs. ¿Tienes un sombrero de filtro y no sabes cómo limpiarlo? ¿Quieres mantener lo mejor posible tu sombrero de filtro? Pues hoy te damos 5 consejos y uno súper especial al final del vídeo para que tengas tu sombrero en perfecto estado siempre. Lo primero es que cepilles tu sombrero con un cepillo como este. Con unas cerdas de dureza media que no sean ni muy duras, que dañen tu sombrero ni muy blandas, que al final van a acaricar el sombrero nada más. ¿Cómo cepillar tu sombrero? Encontraremos dos situaciones. Si tu sombrero está muy sucio, primero tienes que cepillar tu sombrero en el sentido de las agujas de reloj, de izquierda a derecha, para levantar el fieltro, sacar toda la suciedad incrustada y luego acabar cepillando en el sentido contrario de las agujas de reloj, a favor del fieltro. En el segundo caso, si el sombrero está un poquito sucio, de polvo, nada más, con cepillarlo en el sentido contrario de las agujas de reloj será suficiente para mantenerlo limpio. Esta operación la haremos igualmente en la parte inferior del ala. Y me preguntaréis, ¿por qué se hace así? Pues se hace así porque el sombrero viene cepillado en el sentido contrario a las agujas de reloj desde la fábrica de sombreros. Para los sombreros oscuros, negros, marrones, usaremos cepillos de cerdas de color oscuro. Y para los más claros, los gris claros, los beige claros, mejor usar un cepillo de cerdas claras. ¿Con qué frecuencia cepillo mi sombrero? Pues depende. Si tu sombrero está sucio porque paseas por el campo o trabajas en un lugar donde hay mucho polvo, entonces necesitarás cepillar el sombrero cada día, cuando vuelvas de trabajar. Sin embargo, si tu sombrero ocasionalmente se ensucia y tiene un poquito de polvo nada más, con limpiarlo de vez en cuando es suficiente. Una vez a la semana, una vez al mes... Paso número 2. Vaporiza tu sombrero. Después de haber cepillado bien el sombrero, puedes vaporizarlo ligeramente con el vapor de una plancha tuya doméstica. Para ello darle dos o tres toques, no necesitas más, ya que no tienes que empapar el sombrero. De esta manera, el vapor genera en el fieltro un orden en las fibras. Es decir, recuperan su estado original y lucen mucho mejor. Esto es especialmente útil cuando el fieltro tenga alguna marca de haber estado apoyado algo encima del sombrero. O de haber apoyado un sombrero sobre otro, se genera una serie de marcas en el fieltro. El tratamiento del vapor puede ayudar a quitarlas perfectamente y de una manera muy fácil. Además, este consejo puede ser muy útil si tienes un sombrero de acabado suede o antílope. Este tipo de fieltros son fieltros de acabado de pelo muy cortito, de unos pocos milímetros, que tienen un tacto a terciopelado. Pero especialmente este tipo de fieltros se marcan muy fácilmente y con el poquito de vapor que le de de vez en cuando van a recuperar su estado original. Consejo número tres. Limpiar tu badana o cinta interior del sombrero. Puedes limpiarlo con un paño ligeramente húmedo y frotando con un poquito más de intensidad en la parte de la frente, que es donde se acumula la mayor parte de la grasa y la suciedad. Si por el contrario tienes una cinta de tela o tejido, como el algodón por ejemplo, podéis limpiarlo de la siguiente manera. Separéis la cinta un poquito del sombrero y con un cepillo de cerdas suaves pequeñito, podéis comprar uno de los dientes para este uso nada más, limpiáis con una espuma de jabón suave esta zona. Apliquéis un poquito de agua nada más. Después aclaráis bien el jabón y dejáis secar. Cuando la badana o la cinta está saturada de sudor, de grasa o está deteriorada, lo mejor sería sustituirla por una nueva. Consejo número cuatro. Limpiar el forro. Podéis limpiar el forro con un paño ligeramente húmedo y si queréis podéis aplicar un poquito de la espuma de jabón que os he comentado antes. Sin cepillo en este caso, porque podría dañar los tejidos del forro, que por lo general son más delicados que los que se utilizan en las cintas. Cuando el forro esté muy muy sucio, pues igual que en la cinta, lo aconsejable sería cambiarlo por uno nuevo. Consejo número cinco. ¿Cómo limpiar la cinta exterior de Gross Game? Para ello podéis usar el mismo consejo que con el forro, es decir, con un paño húmedo y si queréis con un poquito de espuma de jabón. Pero todo muy suave. Y ahora viene el súper consejo extra que estabais esperando. ¿Qué pasa si un pájaro se hace caca en tu sombrero? Bueno, pues en ese caso lo más importante, y aquí va el súper consejo, es que actúes lo más rápido posible. Con lo que tengas a mano una toallita húmeda, un paño de limpiar las gafas, cualquier cosa, un poquito de agua de una botella de agua mineral, para limpiar el sombrero lo antes posible y evitar que el sombrero absorba la mancha y luego será mucho más complicado sacarla. ¿Y qué ocurre si la mancha se seca? Pues este tema lo trataremos en un próximo vídeo. Por eso te animo a que te suscribas, tardas solo un segundo, a mí me haces muy feliz, y si te ha gustado el... Y si te ha gustado... Y si... Y si te ha gustado este vídeo, por favor, marca un like, y no te pierdas las tomas falsas del final del vídeo. Muelan mucho. Para cualquier otra pregunta, por favor, hazme un comentario aquí abajo. ¿Quieres limpiar tu sombra de filtro y no sabes cómo? Sí. ¿Ya? Sí. Encontraremos... Nada, corto. Con cepillando en el sentido contrario de los ajos de la... Y me preguntaréis por qué esto se hace así. Paso número 2. Vaporiza tu sombrero. Una vez que lo hayas cepillado, si tu sombrero tiene una badana interior de piel, puedes pasar un paño ligeramente húmedo sobre la badana de piel. Y retirar todo el jabón y aclarar la cinta interior. Me ha quedado fatal. Consejo número 5. ¿Cómo limpiar la cinta exterior de Borges? De Borges Grey. De Borges Grey. Consejo... ¿Estás... ¿Estamos en el aire? No. No.